Más y más Y nadie con su suerte se quiere conformar El que tiene un peso quiere tener dos El que tiene cinco quiere tener diez Y el que tiene vega que busca los cuarenta Y el de los cincuenta quiere tener cien El que tiene un peso quiere tener dos El que tiene cinco quiere tener diez El que tiene vega que busca los cuarenta Tiene los que cuenta tiene tener cien Todos queremos más Todos queremos más Todos queremos más Más y más Y mucho más La vida es sin querer El mundo es ambición Pero no hay que olvidarse Si uno tiene un corazón El que tiene un peso quiere tener dos El que tiene cinco quiere tener diez Y el que tiene veinte busca los cuarenta Y el de los cincuenta quiere tener cien El que tiene un peso quiere tener dos El que tiene cinco quiere tener diez El que tiene tres El que tiene un peso quiere tener cien El que tiene un peso quiere tener cien La vida es sin querer tener cien El mundo es ambición Pero no hay que olvidarse Si uno tiene un corazón Pero no hay que olvidarse Y uno tiene un corazón Y uno tiene un corazón